Hola amigos yo soy Axel Quick y esta es la hora del vlog Hoy vamos a jugar un juego llamado I'm Scared, o sea estoy asustado en inglés Dicen que es de terror, que es de miedo, pero vamos, yo no me espanto con casi nada Y pues, vamos a ver que tal Espero les guste, vamos ya ¿Estás a punto de jugar a Música de BLA? El folder en el punto R fue extraído, no me importa El juego está empezando, es importante jugar a Música de BLA ¿Me? No me importa A ver estamos aquí Disculpen si se me lave un poco Ahí está, al parecer me ha gasto con... He conseguido una llave pequeña PIN 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 SANGRE Me parece que aquí hay un error porque se están escuchando mis pasos a pesar de que ya no estoy caminando Pero no importa, no importa ¡Ay! Le caí Esta fuerza está cerrada Esta puerta está cerrada Esta... ¿Es que hay un hueco? Vamos a ver que hay en el hueco Oh, alguien se ha ahorcado aquí ¡Libreo! 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 Vamos a voltear ¡Mira, no hay llave! Ok, la hemos quedado separado de la nada No sé si eso es bueno o malo, pero... Eh, lo que es Yo, mira Esta puerta se podrá abrir No, al parecer también está cerrada 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 ¡Que no hay ningun...! Ok, esto está abierto Pasa una pequeña cárcel Una pequeña ca... ¡Ahhh! ¡Hola, caritas! ¡Hola, señor! Ok, el señor desapareció Señor... Niño... Lo que sea ¡Verdad! 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 Muchas gracias A toda la academia por poner esta alfombra roja Porque esta es una alfombra roja ¿Quién iba a pensar? ¿Quién puede pensar que esto es sangre? Es una... Una hermosa alfombra roja Es una hermosa alfombra ¡Que es una alfombra! ¡Que es una alfombra! ¡Es una alfombra! ¡Es una alfombra! ¡Es una puta alfombra! Bueno, aquí no hay nada Bueno, aquí no hay nada Vamos a ver de otro lado A ver, esto no se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Existe un... Si en este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Y es que me llena de mucho dolor Toda mi alma Solo que pensar Que un día no estará Solo que pensaba Lo voy a decir que haces variar Y creer que estoy en completo invierno Pero tú No me das tu amor constante No me hables ni repites que soy grande ¿Me recuerdas que revivo en muchas casas? ¡Qué hermosa mujer! Te dedico a esta canción, hermosa mujer Un momento Un momento Ajá, gracias Ok, aquí hay un vacío ¿Qué? 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 Mi esposo Mi esposo No sé qué es ¿Qué? Amado también Respira Dime 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 ¿Qué te pasa? Me murió Poder A ver, me atoré. Ah, si está bien. Si es la... Estrición. Esta puerta todavía no la puedo abrir. Esta puerta tampoco todavía no la puedo abrir. Esta puerta ya la abrí. Bien. Creo que... Esto es una hermosa alfombra. De pared. De piso. De todo. Una hermosa y linda alfombra. A ver si hay otra onda. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? 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 Se acaba de cerrar el juego y me apareció dos archivos en mi computadora Uno es una imagen en jpg que dice hello O sea, me parece que está en negro, no sé por qué Porque los negros quieren conquistar al mundo Y la otra es un documento de texto que dice atención Hay una forma de descubrir la identidad de tus gatos Ellos tienen vida propia, es difícil distinguirlos de los archivos normales de computadora Están en las acciones de todos los días, cuando nos sentamos en la computadora Esta identidad nos observa y estudia cada movimiento y nuestros miedos El juego es simple, sigue las flechas con las llaves y si te cacha pierdes El sonido, un sonido va a predecir su llegada Su nombre es Whiteface Ok, vamos a poner otra vez el juego Vamos Hello, tú conoces mi nombre Creo que era Whiteface Whiteface Vamos a jugar Atrapa... Nooo Ok Puedo tirar 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 No voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Yo me voy recto? ¡Deja de ser esa madre! ¡Aaah! ¡Vete! ¡Aaah! ¡Este puto sonido me está crispando los nervios muy feos! ¡Es bien! ¡Esta se está haciendo más fuerte! ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate! No voy a voltear, no voy a voltearte que lo tengo atrás, no voy a voltear, no pienso voltear, no que... Me mató. Me mató. Me acabo de morir y me acaba de aparecer otro archivo en mi computadora que se llama GOT YOU. ¡Te atrapé! Y el archivo solo dice LENTO. Puto juego, me crispo a los nervios. Vamos a tratar de llegar otra vez, al parecer me equivoqué con las flechas. Necesito darle otra vez. A ver, otra vez vamos a jugar a atrapadas. A ver, ya lo tengo por acá. Y... ¡Ok! Ya le tendió algo. Ya tengo que correr. Cosa que tengo que tener mucho cuidado porque como todavía no manejo bien este juego... El señor COSO me puede atrapar. A ver... Este juego... En serio... Me crispa... Me estoy equivocando también. Me crispa muy... Feo los nervios. ¡Ahí viene! ¡Este puto sonido! ¡Ay! Es... ese... ese mal... ¡Es que es ese maldito sonido! ¡Yaaa! ¡Yaaa! ¡Ya! ¡Fuck! ¡Ese maldito sonido! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Aa! ¡La merga! ¡Yaaa! ¡Fuck! ¡Es que ese maldito sonido! ¡Ya! ¡Déjalo de hacerlo! ¡Ah! ¡Ese puto sonido! ¡No! ¡Ya! ¡Vete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Jejejeje! ¡Ay! ¡No puedo hacer otra cosa que reírme! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! 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 Bueno, creo que eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el susto más cabrón que me he dado en mi vida En serio, recomiendo al máximo este juego Se llama I'm Scared, toca aparecer aquí abajo Ehm... Ese maldito sonido Les juro que De puro escucharlo cuando estás jugando el juego Te crispa horrible los nervios Y te causa... Literalmente me sentí como en el título Estoy asustado Literalmente cuando estás jugando este juego Te causa un horror Estaba asustado Bueno, creo que eso es todo por hoy Yo soy Axel Quick ¡Adiós! Para ver el anterior video Lo único que tienes que hacer es hacer clic al video pequeño Que está aquí en la pantalla Y te puedes darle también me gusta No te olvides de suscribirte y comentar Muchas gracias ¡Adiós!